Que alegría de la noche, que alegría teneros aquí, gracias por haber decidido acompañarnos Me encanta ya la energía con la que hemos empezado Estamos, bueno, con muchas ganas de compartir con vosotros esta segunda vuelta de la gira Estas canciones que van a sonar aquí, esperando que desconecten un poco de la rutina, del día a día Y que las canciones hagan su cometido Que es remover, de alguna manera, entre las emociones, las experiencias, los sueños, la pasión Y la rebeldía y la libertad de cada uno Gracias a todos por acompañarnos Te has perdido en su cuerpo La mujer que ahora tienes delante Como suena mi voz Una tarde de abril Levanté, le dijiste el amor Cada vez que era tuya mi sangre Como vestido Como amanezco cuando hay tormenta Me has teciéndolos en el corazón Para luego pedirme perdón Y ahora, me he llegado a mi vida Como más bonito que me gané Abriéndome conmigo Que solo había falta Y dejándome en los ojos Más bien que me despeñas Más bien tocando No me sentes Miren en la casa Dejando que el silencio No me hagas el recuerdo Y me hagas el recuerdo Y me hagas el recuerdo Dejando que el silencio Y me hagas el recuerdo Ahora viene siempre pie Y si te ayuda Y si te ayuda Y si te ayuda Ahora vienes por amor Mira lo mejor Es que me besa nunca falta Margaritas He burlado sin más La verdad es que esta vez Me necesitas He saltado a ti O con alguien que sabe ganarme Resupones un momento de sentir Me comparas con quien nunca conocí Ya me llegaron a mi vida No me esfuerzo que despegar Abriendo mi camino Donde solo había plata Me encantan los ojos Más bienes que nos entrañan Me encantan los ojos Dejando que el silencio No me esfuerzo en mi vida Y llenando el amor De tu tiempo sin fe Ahora tienes y me pides Que te acudiré con tu amor Ahora tienes corazón Ahora tienes corazón Ahora tienes corazón Que te acudiré con tu amor Y ahora te he llegado a mi vida Con más fuerza que desgane Abriéndome el camino Donde solo había plata Te acudiré con tu amor Que te acudiré con tu amor Y ahora tienes y me pides Que te acudiré con tu amor Ahora Muchísimas gracias Gracias.